Ahora sí Dime Yo también te amo No sé si volverá No sé muy bien Si va a volver A conseguir Que yo otra vez Ay, vuelva a sentirme Igual que ayer Ay, amor, así Hoy no sé vivir Si tú no estás, amor Voy a morir Y está testigo Mi amigo El vino Te esperaré Tú me estás envolviendo En sufrimiento No sé por qué Tú me has viciado el aire Irrespirable Loco por ti Y a veces cuando creo Que yo te tengo Me siento bien That's right, amor Pero todo es un juego De tus flagelos Loco por ti Loco por ti No sé si volverá No sé si volverá No sé muy bien Si va a volver A conseguir Que yo otra vez Número No sé si volverá Si va a volver Amor así, oye, no sé vivir Si tú no estás, amor, voy a morir Y está testigo, mi amigo, el chorro Tú me estás envolviendo en sufrimiento No sé por qué Tú me has viciado el aire Irrespirable, loco por ti Y a veces cuando creo, oh no Que yo te tengo Se siente bien, that's right, amor Pero todo es un juego De tus lágrimas Loco por ti Excelente Loco por ti Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!